Tenemos que repasar justamente www.sitioandino.com.ar y atención con este caso que ha conmovido a la provincia. Bueno, estamos hablando del homicidio del empleado judicial en el departamento de Las Heras. Esto generó asambleas en el Poder Judicial donde la víctima trabajaba desde hace 20 años. Recordemos el homicidio de Fernando Díaz, el hombre que fue asesinado durante un intento de robo allí en ese departamento a generar una fuerte conmoción en el Poder Judicial. Bueno, el hombre era notificador y justamente fue asesinado cuando se dirigía a trabajar en la mañana del miércoles. Exactamente, se dirigía a trabajar y lo mataron para robarle. Un gravísimo hecho de inseguridad del crimen fue el tema de la jornada. El gremio de judiciales expresa su profundo pesar por la pérdida irreparable de nuestro compañero de trabajo, Fernando Díaz, quien trágicamente perdió la vida en un acto de violencia. Mientras se dirigía a cumplir con sus labores diarias. Esto se dio a conocer cerca de las 8 y media de la mañana. Nos solidarizamos con su familia en este momento de dolor y angustia, extendiendo nuestras más sinceras condolencias a su esposa. ¿Cómo fue el crimen? 7 y media de la mañana en calle Pedro Pascual Segura, 154, en el departamento de Las Heras. La víctima, este empleado judicial, fue abordada por dos delincuentes. Cuando salía de su casa, se cree que los maleantes intentaron robarle el auto, un Toyota Corolla, y en ese momento uno de ellos le disparó. El balazo ingresó por la axila izquierda y provocó que Díaz falleciera a los pocos minutos. 65 años tenía este hombre, que según testigos de la zona, luego de recibir este impacto indicaron que caminó algunos metros y quedó tendido en la vereda. Los delincuentes ya habían escapado en una surán gris, por Pedro Pascual Segura hacia el oeste. Estas son imágenes del trabajo justamente de las fuerzas policiales, científicas y demás, en torno a este crimen que ha conmocionado al departamento de Las Heras y también al Poder Judicial. En un surán se escaparon los delincuentes. La verdad que es un hecho que preocupa muchísimo. Estamos acostumbrados a verlo en los medios nacionales. Sin embargo, lamentablemente en Mendoza también pasa nuestro de matar para robar. Los médicos, otro título de sitio andino, se manifiestan en las calles en reclamo de mejoras salariales. Recién escuchábamos lo sucedido también en el Hospital Enfermeros Argentinos. 1% ha sido lo que ha ofrecido el gobierno para noviembre, 1% para diciembre, sin negociación de por medio, por lo que ellos creen que es insuficiente. Más títulos del diario más federal de la provincia de Mendoza, bueno, también allí el homenaje de nuestro portal sitio andino a los submarinistas de Lara San Juan, a seis años del hundimiento justamente del submarino argentino. Y además de las elecciones, cuenta regresiva, más anunció que la oficina anticorrupción será conducida por la oposición, dijo el candidato de Unión por la Patria. Ya falta muy poquito para que los argentinos elijamos al nuevo presidente. Bueno, y allí está lo que esperaba la gente de Ambros en cuanto a paritarias. El gobierno modificó la oferta salarial, habrá novedades en las próximas horas. Por el momento el paro será durante esta jornada y estarán en estado de asamble. Muy bien, alguno de los principales títulos. Vuelve a subir el dólar oficial, el nuevo valor lo encontrás también allí en www.sitioandino.com.ar. Y además, sorpresa ante todo pronóstico, Boca confirmó la lista oficialista de cara a las elecciones. Recordemos que Juan Román Riquelme es candidato a presidente. O sea, se invirtió... Y del otro lado está Macri. Del otro lado Mauricio Macri. Se invirtió la dupla porque era Jorge Amor Armía, el actual presidente de Boca, y Juan Román Riquelme, el vice. Bueno, ahora la fórmula es al revés. Realmente será una batalla imperdible. No allí en quién conducirá los destinos del club. Muy bien, parte de los títulos de Sitio Andino a través de su versión digital.